Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los recién nacidos tan lindos, pero que pueden llegar a tener algunas complejidades fisiológicas. Específicamente el día de hoy vamos a platicar de por qué los recién nacidos usualmente se ponen amarillos. ¿Qué es lo que los lleva a tener esta condición? ¿Cuándo debemos preocuparnos y qué podemos hacer para prevenir y tratar esta potencialmente grave complicación? Con esto vamos a empezar. Revisamos entonces qué es la ictericia neonatal, que es por supuesto el momento en el cual este pequeñito se empieza a poner amarillo debido al incremento en la bilirrubina. Específicamente vamos a tener que esta bilirrubina se empieza a acumular especialmente después del primer día de vida de los recién nacidos. Esto es parte de la transición normal del recién nacido, es decir, todos los recién nacidos tienen algo de incremento en la bilirrubina por mecanismos que ahorita vamos a explicar. Esto es también la principal causa de atención médica en bebés, la principal causa por la cual tienen que revisar a un bebé que ya fue egresado del hospital y de la misma manera que tiene que ser internado y se le tiene que dar atención médica. ¿Por qué? Aunque es parte de la transición normal del recién nacido, es decir, los recién nacidos todos van a pasar por este proceso, vamos a tener que en algunos momentos esto puede ya salirse de la normalidad y ya ser una ictericia patológica y no, como se conoce en algunos casos, la ictericia fisiológica. Ahora, aproximadamente el 50% de los bebés a término y el 80% de los bebés prematuros van a tener algún grado de ictericia, de elevación de esta bilirrubina en sangre y que se acumule, por supuesto, debajo de su piel y se pongan amarillos. También en las mucosas, no es solo la piel, por ejemplo, la parte blanca de los ojos, conocida como esclera y las mucosas orales, también frecuentemente se pueden ver que están amarillas. Finalmente, en los casos más graves, que ahorita vamos a ver en qué situaciones se dan estos casos mucho más graves, puede llevar a daño neurológico e incluso a la muerte del recién nacido y del bebé. Esto es justamente lo que tratamos de evitar. Primero, queremos diferenciar entre una ictericia fisiológica, un bebé que está teniendo una transición normal a la vida extrauterina y diferenciarla de una que sea más grave. Por supuesto, en las que sean graves, en las que sean patológicas, en las que ya le pueden llegar a causar daño al bebé y sale de lo normal, tener intervenciones para que se trate de manera oportuna y, por lo tanto, no progresemos a estas cosas y a estas complicaciones que pueden llegar a existir. Ahora, ¿de dónde viene o por qué aparece? Recordaremos que, por supuesto, tenemos todo el sistema circulatorio y dentro de nuestras arterias y de nuestras venas, esto aplica, por supuesto, de la misma manera. Para los bebés, vamos a tener estas células que son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen en su centro una proteína que es la hemoglobina y esta hemoglobina ayuda a transportar oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo, al cerebro, al intestino, al corazón, a los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta hemoglobina que tienen los glóbulos rojos, por supuesto, llega a un punto en el cual el glóbulo rojo envejece y tiene que ser destruido y tiene que ser reciclado. Este es un proceso muy, muy importante y específicamente el órgano que lo va a hacer es el hígado. Este hígado capta entonces a los glóbulos rojos que ya están viejitos y va a agarrar esta hemoglobina y específicamente un anillo, un componente muy, muy importante que es el grupo hem o el grupo hemo y lo va a metabolizar. Hay varios pasos de metabolismo, no me voy a meter en todos los pasos, ya después tendremos un video hablando justamente del metabolismo completo de la bilirrubina, pero esencialmente lo que hace nuestro hígado es este grupo hemo que es de nuestros eritrocitos, lo convierte en bilirrubina indirecta, también conocida como no conjugada y bilirrubina directa, también conocida como conjugada. Aquí tendríamos esta bilirrubina que es tan famosa y tan importante. Ahora, importante mención, la bilirrubina indirecta o no conjugada va a viajar por la sangre, pegada muchas veces a la albúmina, mientras que la bilirrubina directa, que ya se le ponen otros justamente radicales, como el glucurónido va a generar, o digamos la ventaja que va a tener, es que directamente puede pasar al intestino para ser eliminada a través de las evacuaciones, en este caso del bebé, y también un poco, mucho menos a través del riñón. Importante mencionar aquí, la bilirrubina indirecta es más difícil de ser eliminada, de hecho, esta es la que, veremos más adelante, se logra un poco eliminada a través del riñón con algunas de las técnicas que vamos a mencionar, pero el camino normal que tendría que seguir la bilirrubina es o la hemoglobina, es la hemoglobina, llega al hígado, es metabolizada a bilirrubina indirecta, ahí mismo en el hígado a bilirrubina directa, la poquita que logra escapar como indirecta se pega en la albúmina de la sangre y de esa manera regresa al hígado a ser transformada en bilirrubina directa y eliminada a través del colon y las evacuaciones. Por supuesto, de nuevo, la que está en la sangre puede eliminarse en muy pequeña proporción a través de la orina. Ese sería el camino normal que nosotros vamos a seguir para esta eliminación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los bebés? Los bebés ya sabemos que viven en la panza de mamá y en la panza de mamá van a tener ciertas adaptaciones fisiológicas que los hace simplemente ser diferentes. Una de las más importantes es que los bebés adentro, por supuesto, no respiran. Todo el oxígeno que les llegue a su cuerpo va a llegar a través de la sangre venosa de mamá, que de por sí es una sangre que tiene poquito oxígeno. Esto los lleva a tener, como decíamos, ciertas adaptaciones, entre ellas tienen más eritrocitos y por lo tanto tienen más hemoglobina y grupos M. Además de esto, estos eritrocitos están acostumbrados a ambientes de poco oxígeno. Como está llegando la sangre venosa, estos eritrocitos tienen que agarrar muy fuerte a ese oxígeno porque es mucho menos de lo que tendríamos afuera y eso los hace químicamente diferentes. Además, vamos a tener que el hígado no tiene todavía un desarrollo completo y eso puede llevar a que, de nuevo, trabajen de manera diferente. Cuando el bebé nace y entonces empieza a respirar de manera autónoma, por supuesto, eso automáticamente hace que su sangre quede súper oxigenada porque ya directamente los pulmones se están encargando de que se llene de oxígeno. Esto, por supuesto, lleva a que los eritrocitos se enfrenten a un choque muy, muy grande que es justo este exceso, entre comillas, exceso comparado con lo que tenían antes, de oxígeno, de vivir ya afuera en una atmósfera que es o que tiene una gran cantidad de oxígeno, de nuevo, de manera comparativa. Y entonces los eritrocitos van a empezar básicamente a morir. De todos los que tenían, que primero ya no son necesarios porque tenemos más oxígeno y que además atrapan el oxígeno de manera muy, muy ávida, van a empezar a ser rápidamente destruidos. Y eso hace que, más o menos, a partir de las 24 horas de vida, se empiece a acumular la bilirrubina. Usualmente, el hígado entonces tendría que compensar y eliminar mucha más a través de las evacuaciones. Sin embargo, el hígado también apenas está agarrando la onda a esta vida extrauterina. Eso lleva a que, más o menos, entre el día o las 24 horas, es decir, al día de vida, y especialmente esa primera semana, esas primeras dos semanas, los bebés pueden empezar a acumular esa bilirrubina. Y después de que pasan esas dos semanas, empieza a disminuir la bilirrubina, a veces antes, a veces un poquito después, pero en términos generales es algo transitorio. Se acumuló, compensa el organismo y después disminuye esa cantidad de bilirrubina. Ahora, en un bebé normal, ¿qué es lo que sucedería y a qué nos llevaría? Por supuesto, esta bilirrubina, ya que vemos que especialmente la bilirrubina indirecta o no conjugada, está en la sangre. Y eso lleva a que esta bilirrubina tenga la facultad de poder depositarse en cualquier tejido. En todos lados puede llegar y quedar. El que más nos va a preocupar es el cerebro. La bilirrubina realmente no tiene demasiados eventos adversos en estas edades, en estos pacientes, cuando está a niveles normales. Sin embargo, cuando empieza a alcanzar niveles bastante más altos, entonces puede o podría llegar al cerebro. El cerebro, a su vez, tiene un mecanismo muy fuerte de protección que es, por supuesto, la barrera hematoencefálica. Entonces, un bebé que acaba de nacer que tiene una barrera hematoencefálica funcional, aunque tenga la bilirrubina relativamente alta, no va a poder atravesar y no va a poder generar toxicidad en el cerebro. De nuevo, estamos hablando principalmente de la bilirrubina indirecta, la que puede más probablemente o más frecuentemente llegar al cerebro y empezar a acumularse. Ahora, barrera hematoencefálica ya hemos hablado con mucho más detalle en videos pasados y les voy a dejar acá en la parte de arriba un enlace para que puedan ir y checar justamente ese video de la barrera hematoencefálica. Aquí el tema es, ¿qué sucede? Si ahora tengo demasiada bilirrubina, esta demasiada bilirrubina ahora sí podría vencer a la barrera hematoencefálica, acumularse en el cerebro y generar una toxicidad importante, una neurotoxicidad. De la misma manera, yo podría tener que, a lo mejor es un paciente que la barrera hematoencefálica no está bien formada todavía. Aquí tenemos, por supuesto, a los bebés prematuros. Antes de las 36 semanas, el riesgo de que se incremente la bilirrubina es mucho más alto porque no está esta barrera hematoencefálica funcionando de manera plena y, por lo tanto, esta bilirrubina de nuevo pasa, se acumula y se vuelve tóxica. De la misma manera, cualquier proceso que afecte en un bebé, por ejemplo, a término, la barrera hematoencefálica como una infección, pues puede, una neuroinfección principalmente, puede llevar a que se acumule la bilirrubina. Si nosotros le damos a ese bebé un fármaco que incremente la bilirrubina, por ejemplo, algo que la libere de la albúmina, que usualmente la capturaría y la deje andar por ahí, también eso va a aumentar la toxicidad. Un bebé que, a lo mejor, está a término, pero que por alguna razón sus glóbulos rojos, que una vez más, de ahí es de donde viene la bilirrubina, de un glóbulo rojo que se muere y entonces la hemoglobina se transforma en bilirrubina, si tenemos mucha destrucción de glóbulos rojos, pues también vamos a tener un exceso de bilirrubinas y vamos a tener acumulación y neurotoxicidad. Podemos entonces ir entendiendo que bebés están en alto riesgo de presentar una hiperbilirrubinemia, y por lo tanto también en alto riesgo de presentar neurotoxicidad asociada a la acumulación de bilirrubina. A este daño cerebral por acumulación lo vamos a conocer como kernícteros y puede ser en ocasiones bastante severo causando, de nuevo, hasta la muerte de ese bebé, aunque también puede causar muchos problemas motores, muchos problemas con algunos de los órganos de los sentidos, sordera, puede causar ceguera, puede causar una gran cantidad de problemas, de nuevo por la acumulación de esta bilirrubina. Si quieren que hagamos un video hablando de kernícteros para ver cuáles son específicamente las lesiones cerebrales que genera por su depósito en ganglios basales y núcleos del tallo, entonces, díganmelo en los comentarios para, por supuesto, hacer un video específicamente hablando con más profundidad de ese tema tan complejo pero tan importante. De manera que estas son algunas de las causas, la lista es muy, muy amplia, pero estas son algunas de las causas frecuentes por las cuales nosotros podemos encontrar pequeñitos que ya tienen una ictericia que se pone amarilla a su piel. Uno, la ictericia fisiológica en la que usualmente o más bien para que sea fisiológica va a estar incrementada la bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada que recordemos que es exactamente lo mismo. Esto ya lo dijimos, es completamente normal el proceso de adaptación a la vida extrauterina y los bebés se ponen un poco amarillitos. Vemos su piel usualmente y ahorita vamos a ver en qué áreas del cuerpo pero sus ojitos, su cara, su incluso tórax puede estar amarillo y puede ser completamente normal. Segundo, incompatibilidades de sangre, específicamente de ABO, es decir, que la mamá sea, por poner un ejemplo, sangre de tipo O y el niño sea sangre de tipo A. Especialmente en el segundo embarazo, si la mamá no llevó un buen control, eso puede llevar a que ella genere anticuerpos contra el tipo de sangre del bebé. Esto es mucho más importante en esta de acá, hizo inmunización de RH que ahorita lo voy a explicar, pero bueno, el punto es la mamá tiene entonces anticuerpos contra el tipo de sangre A. Cuando el bebé nace y por supuesto está en contacto con la sangre de mamá, mamá le pasa sus anticuerpos porque para eso sirven los anticuerpos de mamá en el recién nacido para proteger de cosas que la mamá está teniendo una respuesta inmune, el problema es entonces que los anticuerpos de mamá destruyen la sangre del bebé porque es de tipo A. Eso por supuesto, la destrucción de sangre hace que se eleve la bilirrubina y que el bebé se ponga amarillito y que si no lo controlamos incluso se incremente de manera muy severa y pueda tener daño neurológico. Este proceso es todavía más severo para hizoinmunización de RH. RH, recordarán el video que ya hicimos de tipo de sangre que les dejo también la parte de arriba y hablábamos que la sangre positiva o la sangre negativa es justamente por la presencia o ausencia de la proteína RH de Rhesus. Esta proteína es muy importante para la sangre y se generan anticuerpos súper fuertes contra esta. Si la mamá es de tipo de sangre negativa y el bebé es tipo de sangre positiva puede ser muy peligroso ahora sí a partir del segundo embarazo porque va a generar una destrucción masiva de los eritrocitos del bebé cuando nazca y le causa anemia y además de la anemia puede causarle este tema de la ictericia neonatal. Importante en estas pacientes que tienen tipo de sangre negativa que su pareja o el papá del bebé tiene tipo de sangre positiva siempre necesita recibir el antirro o el antirrogan que son gamma globulinas anti RH que justamente van a prevenir la aparición o disminuir la aparición de anticuerpos en la mamá. Otra causa es el hipotiroidismo que por supuesto este se detecta a través del tamiz neonatal que también ya vimos en el video pasado y también les dejo el enlace en la parte de arriba esencialmente una enfermedad silenciosa que si no hacemos el tamiz muchas veces no nos damos cuenta pero que puede llevar también a la acumulación de bilirrubina porque las células básicamente están como paralizadas por la falta de hormonas tiroideas y entonces se acumula de manera importante esta bilirrubina. Finalmente por sangre extravascular esto pasa con bebés que tienen trauma cuando nacen o algún otro tema que estén sangrando que los va a llevar a que toda esa sangre por supuesto está llena de eritrocitos por supuesto estos eritrocitos que ya están afuera de los vaso sanguíneos se mueren y van a transformar su hemoglobina en bilirrubina. Vamos a tener también un incremento de bilirrubina directa en algunos bebés esta es probablemente menos frecuente esta bilirrubina directa también llamada conjugada y usualmente está asociada a problemas hepáticos algo está fallando en el hígado de ese bebé de nuevo no es lo principal que pensamos cuando hay ictericia en los bebés recién nacidos pero definitivamente es una cosa que vamos a descartar en nuestros pacientes. Estas son algunas de las causas ateresia biliar si no hay conductos justamente para eliminar la bilis y por lo tanto la bilirrubina nutrición parenteral cuando tenemos que inyectarle a los bebecitos comida a través de las venas sepsis que aquí también ambas es decir la sepsis puede causar tanto daño al hígado como daño a los glóbulos rojos entonces sepsis e infecciones pueden estar en ambas columnas pero bueno lo puse aquí para que fuera el mismo número en ambas columnas. La fibrosis quística en la cual se llenan los conductos del hígado y entonces de nuevo es como si el hígado no funcionara en este tema particular porque no puede eliminar la bilirrubina y no puede mandarla a las heces y la galactosemia todas son causas de problemas hepáticos. Ahora ¿a quién le da? ¿Qué bebecitos se van a poner amarillos? Ya quedamos que todos los bebés se van a poner amarillos o más bien un porcentaje muy importante de los bebés se van a poner amarillos y esto puede ser normal. Hablando específicamente de una ictericia que ya nos preocupa y que tenemos que estar pendientes de ese bebé vamos a tener primero que nada los pacientes prematuros y lo veíamos en diapositivas pasadas casi el 80% de los prematuros pueden llegar a tener justamente ictericia porque por supuesto no está tan maduro su hígado entonces trabaja todavía menos no es tan maduro sus glóbulos rojos entonces se mueren más rápido y entonces esencialmente tiene un riesgo más alto. Además la barra hematoencefálica de un prematurito no está todavía cerrada y eso facilita que la bilirrubina entre entonces no solamente es más frecuente que tengan ictericia y que se ponen amarillos sino que también es más probable que genere neurotoxicidad tenemos que estar súper pendientes con estos pacientes también pacientes con alteraciones metabólicas específicamente el hipotiroidismo aunque ya vimos también la galactosemia es decir que su metabolismo no está funcionando de manera adecuada y por lo tanto sus células pues no están reaccionando enfermedades hematológicas aquí la más frecuente anemia hemolítica que es lo que platicamos algo está destruyendo los glóbulos rojos ya sea anticuerpos que le pasa la mamá al bebé o alguna otra enfermedad por ejemplo la anemia de células falsiformes que naces con ella o la talasemia que también naces con ella y los glóbulos rojos son mucho más frágiles y mueren más frecuentemente cuando la mamá padece de diabetes o ya sea diabetes gestacional o ella ya es diabética y no tuvo un adecuado cuidado durante el embarazo o que tiene alguna otra enfermedad relevante durante el seguimiento detectó que tenía alguna infección durante su embarazo que a lo mejor tenía algún otro problema tomaba medicamentos tomaba alguna droga etcétera etcétera problemas con la alimentación específicamente los bebés que están deshidratados y que no están recibiendo adecuada cantidad de leche materna y por lo tanto no tienen suficientes bacterias en su colon las bacterias del colon pueden atrapar un poquito la bilirrubina cuando llega al colon y cuando el hígado está siendo capaz de eliminar algo si no tenemos bacterias adecuadas la bilirrubina se reabsorbe y entonces tenemos más bilirrubina es decir ni siquiera estamos pudiendo eliminarla se está reabsorbiendo siguiente infecciones y sepsis que ya mencionábamos en la diapositiva pasada que las infecciones todas las que fue a tener un recién nacido desde neumonía hasta sepsis neonatal también ya hablamos de sepsis neonatal en videos pasados y también les dejo un enlace aquí en la parte de arriba pero entonces esas pueden ser una causa frecuente de ictericia neonatal y pacientes que tienen recién nacidos por supuesto trauma y sangrado de cualquier sitio de cualquier lugar eso va a llevar a que los glóbulos rojos mueran y que se produzca más bilirrubina ahora ¿cómo la vamos a medir? ¿cómo saber qué tanto debemos estar preocupados por un pacientito? la manera más rápida es la escala de Kramer modificada esta escala de Kramer es literal en la exploración tú ves al bebé y determinas hasta dónde está llegando esa bilirrubina la escala de Kramer por supuesto no es tan buena es decir a fin de cuentas el color de la piel del bebé puede afectarla la experiencia que tiene el que lo está midiendo puede afectarla pero es una manera bastante fácil y rápida de medir la bilirrubina en un paciente entonces nos puede orientar bastante como una primera prueba no quiero decir que sea la única que le vamos a realizar a los pacientes pero sí nos puede orientar bastante esencialmente cuando tenemos más de 5 miligramos por decilitro ya es visible la ictericia en la exploración del paciente en pacientes con piel más oscura lo que tenemos que hacer es presionar la piel y cuando se presiona la piel verán que se pone como un poco blanquita ahí es más fácil ver que la bilirrubina está ahí abajo acumulándose entonces cuando tenemos pacientes con piel más oscura apretamos un poquito la piel para ver lo que está por debajo la aparición de la bilirrubina no siempre esto tampoco es una regla pero usualmente se reporta como céfalo caudal es decir empieza en la cabecita y de ahí va bajando va bajando va bajando y va bajando hasta que se detiene por supuesto en algún punto particular en la escala de crema nosotros tenemos que un paciente que solamente encontramos que la carita está amarilla y aquí es fácil ver en los ojos en la boca e incluso en la piel del rostro vamos a tener que está usualmente abajo de 5 miligramos por decilitro entonces aquí todavía podemos estar por debajo de este límite cuando tenemos ya en la zona 2 es decir el tórax de ese bebé vamos a tener un nivel más o menos entre 5 y 12 miligramos por decilitro y finalmente en la zona 3 vamos a tener que la ictericia que aquí en la zona 3 ya estamos hasta las rodillas aquí todavía no están tomadas las manos las manos son justamente el siguiente paso cuando tenemos hasta la rodilla estamos entre 8 y 16 miligramos por decilitro usualmente a partir de 10 miligramos por decilitro es que ya es muy muy conveniente estar revisando a un bebé para que descartemos que realmente esté más elevada la bilirrubina y no le vaya a causar problemas neurológicos entonces usualmente si sólo está en cabeza podemos estar más o menos tranquilo especialmente si el bebé no tiene factores de riesgo si está en tórax y no tiene un factor de riesgo bueno nos lo pensamos y tomamos muchos más estudios pero probablemente tampoco es tan indispensable estar invadiendo a ese bebé con estudios ya cuando le está llegando hasta las rodillas y que está en la zona de los genitales las pupitas vamos a tener que ese bebé tendría probablemente que ser ya revisado de manera mucho más profunda y si está llegando abajo de las rodillas que es un cremer 4 y un cremer 5 vamos a tener que ya estamos arriba de 10 miligramos por decilitro casi en todos los pacientes y podemos estar llegando hasta más de 20 en algunos casos y por supuesto son bebés que tienen alto riesgo incluso si no tienen factores de riesgo para tener neurotoxicidad entonces quiero repetir una vez más la escala de cremer es bastante buena no la puedo usar solita usualmente vamos a hacer otras técnicas de medición y igual o incluso más importante es determinar qué tantos factores de riesgo tiene este pequeño de desarrollar hiperbilirrubinemia y por supuesto también de desarrollar una alteración neurológica asociada a la hiperbilirrubinemia ahora además vamos a usar medición de bilirrubinemia transcutánea que esto funciona un poco como oxímetro de pulso literal que usamos para medir oxigenación pero lo que mide en vez de la coloración rojita que nos da la sangre oxigenada va a medir la coloración amarilla que nos está dando la bilirrubina vamos a poder también ya tener una prueba de sangre en la que medimos la bilirrubina total la directa y la indirecta y ahí tenemos un buen parámetro y aparte nos está diciendo dónde está probablemente el problema si en la sangre o en el hígado de ese paciente y finalmente súper súper importante evaluar los factores de riesgo que tiene ese paciente para ver si requiere terapia oportuna ya de inmediata o a lo mejor podemos esperar o qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente ahora cuáles son justamente esos factores de riesgo esas banderas rojas que me van a dictar que yo necesito tener muy pendiente ese paciente sacarle muchos más estudios y probablemente iniciar una terapia pronto si estoy viendo yo a ese paciente fuera del hospital incluso podría ser que convenga mandarlo al hospital para que le estén monitorizando este tema de la bilirrubina entonces número uno voy a tener ictericia en las primeras 24 horas de vida esto es importante porque la cantidad de eritrocitos que tendrían que ser destruidos para que aparezca ictericia en las primeras 24 horas de vida es muy importante entonces probablemente aquí estamos hablando de un bebé que vaya a tener problemas graves de anemia de hiperbilirrubina y demás porque claramente una gran cantidad de sus eritrocitos están siendo destruidos un bebé que tiene ictericia por más de 7 días en un bebé a término o 14 días en un bebé prematuro también va a requerir una monitorización mucho más precisa ¿por qué? porque el bebé que tiene más de 7 días a lo mejor algo le está pasando que ya se transformó de una adaptación fisiológica completamente normal a algo que esté perpetuando esa ictericia y en un bebé prematuro 14 días les estamos dando para que se adapten a la vida extrauterina y empiece a bajar o más bien ya baje este nivel de bilirrubina un incremento de más de 5 miligramos decilitro día porque esto está significando que de manera otra vez muy rápida están incrementándose sus niveles de bilirrubina y eso me está traduciendo una gran cantidad de daño a sus lóbulos rojos un bebé que tiene más de 15 miligramos por decilitro bebés a término y aquí le damos 15 miligramos porque los bebés a término tienen en principio la barbatoencefálica estable y funcional un bebé prematuro tenemos que ser mucho más estrictos con su nivel de bilirrubina aunque también vale para decirlo usualmente un bebé pretérmino va a estar hospitalizado más tiempo y nos da más tiempo también de revisarlo mientras que un bebé a término a lo mejor a las 24 horas ya sale del hospital tener más de 2 miligramos decilitro de bilirrubina directa esto nos sugiere usualmente que hay un problema hepático que tienes que buscar más por allá y finalmente un bebé que tenía hiperbilirrubinemia y que debuta con alguna alteración neurológica la que sea eso también nos puede llevar a sospechar que está existiendo un daño incluso si parece que el bebé no tiene demasiados factores de riesgo desafortunadamente puede llegar a pasar y entonces tenemos que ser muy estrictos con ese cuidado ahora cómo prevenirla y cómo tratarla aquí no me voy a meter muchísimo a detalle de nuevo si quiere grabar un video más a detalle podemos meternos y hablar un poquito más pero los cuatro principales temas es uno favorecer la leche materna exclusiva esto es muy importante para y por supuesto que esta leche materna y esta alimentación sea adecuada en cantidad y en frecuencia entonces si tenemos un paciente que no está recibiendo suficiente comida que se está deshidratando eso solito es un factor de riesgo para que se incremente la bilirrubina entonces la leche materna es súper importante para la prevención de ese de esa ictericia ahora importante aquí mencionar sólo como comentario de manera rara puede llegar a pasar que la leche materna cause ictericia ese de nuevo es un hallazgo bastante raro no es frecuente y además no es tan severo como por ejemplo la ictericia causada por anticuerpos de la mamá contra el tipo de sangre del bebé entonces por eso no lo voy a mencionar más si existe por supuesto pero no es frecuente en segundo lugar la revisión sistemática de riesgo para hiperbilirrubinemia severa y es esto lo que estamos platicando de evaluar los factores de riesgo que todo bebé que va a ser dado de alta nosotros determinamos cómo está su bilirrubina si fuera necesario y especialmente qué tanto riesgo tiene de prestar hiperbilirrubinemia severa por ejemplo si el bebé nació prematuro voy a poner 35 semanas y la mamá es O negativa y el bebé es A positivo bueno tiene varios factores de riesgo que lo pueden llevar a tener hiperbilirrubinemia severa si a lo mejor fue un bebé que hubo sepsis neonatal o que la mamá tuvo infección de membranas o de líquido apniótico o que hubo alguna infección asociada a TORCH todo eso es un bebé de alto riesgo entonces tengo que ser muy estricto en el seguimiento de ese bebé en el tema de la bilirrubina y probablemente tenga que consultarlo con un experto que sepa bien bien el manejo de este tipo de pacientes vamos a tener también la fototerapia temprana la fototerapia por supuesto es cuando le ponemos rayos ultravioleta a los bebés recién nacidos aquí lo podemos ver una lámpara azul lo que hace la luz ultravioleta es que la bilirrubina indirecta o no conjugada se vuelva más hidrosoluble entonces de lo poquito que se elimina la orina se elimina un poquito más tampoco va a ser así súper mucho mucho más es un poquito más pero eso puede simplemente dejar el umbral o mantener al paciente por debajo del umbral de daño neurológico y por supuesto podemos evitarle todas esas complicaciones tan severas y devastadoras que podría llegar a tener y finalmente la terapia farmacológica y la exsanguineotransfusión aquí exsanguineotransfusión es cuando nosotros le sacamos la sangre al bebé y le transfundimos la sangre nueva de otro bebé esto nos puede ayudar justamente pasándole eritrocitos sanos y frescos a ese paciente y quitando toda esa bilirrubina que nosotros ya estamos acumulando en la sangre recordarán que como decíamos la bilirrubina indirecta va a estar acumulándose justo en la sangre y mucha también va a estar ahí en la albumina importante también mencionar que la exsanguineotransfusión aunque es una buena terapia es una terapia agresiva y se está asociada por supuesto con varios eventos adversos y con problemas de seguridad vamos a hacer también terapia farmacológica y aquí justamente es este tema de manejar los anticuerpos que tiene la mamá con estas vacunas antirrogan o con alguna otra terapia que requiera para que este bebé no tenga anemia hemolítica si yo encontrar algún otro tema algo más que esté dañando esos glóbulos rojos y hay un tratamiento farmacológico pues por supuesto ese se le tendrá que dar al bebé lo antes posible básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy por supuesto no quisiera irme antes de agradecer a algunas de las personas que han sido apoyados al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video dedicárselo a Mike Angelo Guadalupe Guardiola Antonio Guizar Rodrigo Álvarez Yami Pascasio Jorge C. Beltrán Fernando FR David Semayo Doctor Fermín Valenzuela Rosaura Murillo Gómez Elizabeth G. Vargas Glees53 Moni Leig Carlos Luis y Carlos Ramírez muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan y poder permitirnos compartir esta información con todas las demás personas con esto básicamente terminamos espero les gustara esta visión súper súper general de la ictericia neonatal y estemos un poquito más orientados de cómo revisar y cómo atender a estos pacientes que podramos estar encontrando les dejo las referencias de las que saqué la información para este video y ahora sí con esto sería todo quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea clínica CARES nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también por supuesto consulta general si tienen alguna duda alguna consulta aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar muy bien esto fue todo por el video espero les gustara le entendieran y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información y como siempre